La Diputación de Pontevedra ha presentado en la Feria Internacional de Turismo la campaña Seguir tu Instinto, para conocer la ciudad que te conecta con la naturaleza. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, ha resaltado que el eslogan de la provincia en Fitur pretende promover un turismo sostenible y de calidad que sirva para reencontrarse con la naturaleza, es decir, para reencontrarse consigo mismo. Y también hacer un llamamiento a ese turismo nuevo del siglo XXI que reclama poder pasar sus vacaciones, sus fines de semana, sus puentes largos en espacios que le permitan superar esta vida alocada que llevamos. Según ha destacado Silva, todo el turismo que se desarrolla en Pontevedra está ligado con la sostenibilidad, para cumplir con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si lo hacemos mal, podemos destruir aquello que la naturaleza nos ha dado. Al acto han acudido algunas de las caras más conocidas de la provincia quienes han señalado dónde irían de Pontevedra si siguieran su propio instinto. Me llevaría a la playa de Nerga, a las Islas Ons, a las Cíes, a Caldas de Reis, algo Castiñeiras. De cabeza iría a mi tierra, a Vigo, al puerto, a tomarme un, como decíamos antes, un pulpito en Ons. La comarca del interior, agreste de montaña, batida por los vientos y la nieve en invierno, la Sierra del Suido, en Caroy. Entre los asistentes a la presentación ha destacado la presencia de los alcaldes de Vigo, Villa García y Redondela, entre otros, del total de 61 municipios que componen las Rías Baisas en Pontevedra.